Había una vez unos amigos dispuestos a encontrar un dragón. ¡Oh, no! Estos calzoncillos me dan comezón. Cuando de repente... ¡Wow! ¿Es uno de estos chicos? ¿Qué? ¿No sabes qué es? Sí, es... Humpty Dumpty. ¡No! ¡Es un dragón! ¿En serio? No, no es un dragón. Es Humpty Dumpty. ¿Estás segura, Bluey? ¿Sí? El dragón está escondido en su cueva. ¡Qué bien! Humpty Dumpty es amigable. ¡Ah! ¡No lo es! ¡Ataquen! ¡Estoy en la yema! ¡Bluey, imagina una rampa! ¡Ok! ¡Hurra! ¿Gustan huevo revuelto? ¡Sí! Los amigos seguían caminando. ¡Ay! Tal vez deberían lavar estas cosas. Y después fueron al bosque. ¿Dibujas el bosque, mamá? Ok. ¿Crees que estará el dragón ahí? Eh... No. Aún no. ¡Wow! ¡Qué difícil es encontrar al dragón! Preguntémosle al viejo árbol sabio. ¡Oh, sí! Podrá decirnos dónde está el dragón. Entonces caminaron hacia donde estaba el árbol. ¡Llegamos! ¿Dónde está el árbol, mamá? ¡Ay! Mis manos están muy cansadas de dibujar. ¿Podrías dibujarlo, Bluey? Eh... No. No quiero hacerlo. ¡Yo lo haré! ¡Ah, sí! ¿Cómo están? Eh... Bingo, ¿por qué no lo dibujas? ¡Ok! ¡Espera! ¡No! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Amigos, coman fruta! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Arbolito sabio! ¡Sólo queremos saber dónde está el dragón! ¡Está en el baño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Tengo algo para ti. ¡Saluda a mi amiguito! ¡Oh! ¡Voy! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¿Por qué no pasamos la noche aquí? ¡Aaah! ¡Aaah!